¿Cómo dibujas en el pizarrón? Bueno, es el humor gráfico, lo que es una caricatura, algo divertido, algo que lo vivimos hoy en portadas, en el internet, en toda revista, en periódico, tanto lo que es política, cultura, deportiva, ¿verdad? Eso es lo que hay que destacar, una buena caricatura. Bueno, es una emoción muy fuerte, vengo con todas las ganas, quiero enseñarle a los jóvenes, a los niños, lo que es realmente un cartón, una caricatura y va a ser algo divertido, algo bonito. En todas las escuelas, en todos los niños les gusta dibujar, es una cuestión de desestrés, muy relajante dibujar y yo invito a todos los maestros a que lo descubran, primero haciendo un taller y después, no sé, participar en concursos, hacer concursos dentro de instituciones educativas y siempre llevar un tema muy bonito. ¡Suscríbete al canal!